Nos vemos después del discurso del presidente Andrés Manuel López Obrador aquí en el Zócalo a cinco años de la victoria del 2018. ¿Con qué reflexión llegamos desde tu perspectiva, Paco, a este encuentro del presidente con su pueblo? Vicente, mira, yo lo resumo muy rápido. Esta concentración, esta aparición del presidente no es la nostalgia, es el inicio, es el inicio del 2024, de aquí para adelante. No hay de aquí para atrás, aquí para atrás hay muchas cosas. Ya se ganó, ya se conquistó de aquí, de aquí a julio de 2024. Nos vemos en las urnas y ya veremos qué pasa, pero yo digo, este es el arranque de la carrera real hacia 2024, Vicente, Toño y Jaime.